muchas de ellas son nuevas y nos ayudará mucho a que puedan seguirnos estamos poniéndole de realidad mucho trabajo y profesionalismo para seguir adelante junto con ustedes así que toda la gente que nos a la gente de twitch a la gente del facebook también y finalmente un marc sin que un jornaut que puede decir y el smoke nivel 1 contra nifold la flecha falla en la parte de top van a poder matar a jerax el late fury termina haciendo esto el kill de fairy fire y brinsa pero no fue suficiente y jaguar termina aniquilando entonces a jerax los spells claves no de stuns que tiene quincy yo diría que lo más early no más agresivo debería jugar quincy creo esta partida que se le acaba el source y esto hacer el kill para el equipo de y es artisi quien logra sacarle la baja y es el 2 a 1 para ponerse adelante por fin en este contador adelantando un poco la iniciativa de que a bet pueda llegar pero ojo con ello va a llegar el arena y la flecha que termina paseándose entre los dos jugadores del equipo de evil chile se consiguen el kill sobre el cunca han logrado que te rompió y sincilla acá y jaguar termina muriendo también por manos de jerax es un doble kill y un muy buen cálculo un perfecto timing para colocar la galleta justo cuando estaba acabando este blade este blake por parte del jaguar no e intenta pelear y entrar a la pelea con este con esta habilidad o sea muy cuenta se da cuenta muy tarde para que esto ya era para abandonarlo mientras anda en la parte de río cuidado con cc en sí coloca el torrente y también el barco intentando darse el buff de resistencia pero igual será una pieza sencilla la comidilla para el equipo de evil genius es a bet que otra vez después de cada kill encuentra un campo de stacks centrales facebook se está haciendo una encuesta o muy antes el cx grip inca si cuidado con el storm también que combina para que pueda llegar con el vortex intentará matarlo conseguirá al final el equipo de g ojo que también se va a topar a compón lo tiene la vendetta encima intentarán salvarle no tiene disculpa en el mundo ha echado manos de la mirana pero también disponible todavía la vendetta para pelear reykin ahí la parte quiere entradiarse esa esa torre mientras jerex se muestra en la parte boron así que va a castigar esta jugada si hay x en la parte de todos por parte de cc en sí el stun no están bien puestos al final porque intentaba anularle valorarle el combo el uso de blade fury junto a bolas remix por parte de quesu y va a poder salirse hoy polo el stun no le cansan en la primera vida van a pelear en contra de jaguar no le da tiempo de colocar el omni slash y termina siendo un killing spray para bet quieren ir a por más artisi el stun solamente contra milán pero es al que más fácil se le da para poder escapar muy de cerca mars que cuenta con el smoke rápidamente la arena y clavan a milán a una de estas paredes con la lanza de nightfall y acá la galleta también encaja de perfecta forma contra la nyx assassin y termina siendo la muerte de los supports todos en intentar rotar tales a medio a intentar abajo también a la línea artisi si es que la línea era muy complicada para el dark sir y acá ojo cuidado van a encontrar no van a encontrarlo si si en sí la galleta intenta darle un poco más de tiempo de vida lo beso de mortimer y también el golpe con ese valor por manos del store spirit que va a conseguir además un doble kill gracias a este anillo lo van a poder matar ojo el fin por parte diera solamente para que no muera el storm spirit y ahora yeras va a tener que pagar con su vida va a despertarlo si lo termina despertando el ya ganó en pleno blade fury ya guard que sigue girando se ha dado cuenta de esto le está costando bastante tiempo el usted esto por manos de ponlo y por fin ya guard termina haciéndose la baja pero qué jugadita la que se acaba de hacer jerax solamente para que no pueda matar acá la mirana a bet mira y justo el preciso y solamente lo castió para evitar esto y después de ello ya lo dejó ir a la mirana y acá otra pelea más y en el mismo lugar se va a volver a ver a tomar revancha y consigue el kill contra milán y recién rota de intentar llevarse la tierra uno de boron donde es un lugar donde debió ser presionados en mucho teniendo ya no es bastante accesible pero un ya no conectar abajo para también asistir en llevarse la primera tierra uno del carry no creo que sea una subida completa de high ground pero si van a intentar hacer tal vez de un poco de daño sobre la estructura ya que tienes el linchrider tiene la desolator y ahí está lo que hablábamos cuidado con los cps rápidamente para que llegue el dark sin de queso el vacuum es bueno la x con el barco y acá el nightmare es perfecto por parte de jerax para que no lo puedan regresar y una muy buena jugada forzando a dos ultimates además del equipo de quincy que ya no lo van a tener para una siguiente teamfight pronta no así es que bien hecho por parte de jerax si jala los tps toda la marca de 5 no es forzado a retirarse eso la única digamos no condición bien los cinco cambiamos de lado ahora pura con medio pero con medio pero no hay barco pueden anticipar acá acá tiene que se tiene la visión el bain no el bain acá con el de guardeo cuidado pues poner el bain ahí está cuidado se mete de cara a ver debe de haber visto a quemar se encaja a una muy buena lanza sobre polo y ahí está la frase cuando gana ya ustedes dicen ya para hoy es vía y apagó nada más bien que linda gregart y si cuidado y van a encontrar el kill rápido sobre sí 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 y dónde son los tips para para así si en sí no hay todavía todavía no se quiere apresurar no quieren celebrar antes de tiempo pero los chicos de y y esto es tremendo ya pueden ir high ground se dio la condición de victoria no es ni siquiera buscar encontró la team fight afuera no es fue un pico un regalo de sí sí en sí para que sí sí pero sí pero sí no pasa nada y acá el wall para poder atrapar a uno para atraparlo a jayrax pero jayrax al final es un 20 m3 se escucha un vórtex por manos del storm que termina encontrar a la nix a 5 y con esta orquid malevolence termina asesinando a polo otra vez wicked sick para el store of the age y si todavía el strong city tiene la is of the immortal ok va a haber un un tp interesante si sin si está buscando pelear ojo ese tp es de pelea bueno lo anticiparon de nuevo a queen no te creo otra vez el cunca puede caer activa la bkb pero esto los golpes igual artis y lo quiere buscar pero detrás de una segunda torre que aún aún ni siquiera puede golpear ya que la línea aún está en pie de su primera los chicos de y cómo manejan ese triángulo no puede hacer nada quincy para meterse a un smoke de manera rápida y para irse a la parte de top y a ver qué también sale aunque también pueden atrapar mal parado ya warping prefieren ir a por la mirada milán en problemas el nike mer no te crees al final que no te creo que eso que termina metiéndose y esa galletita cuidado con polio que está por sus espaldas está que come vida con el lion shield se mete de cara y se le acaba de ir el aegis de cuidado con el storm y está aprovechando toda la regeneración que le da este aegis para matar a quien logra matarlo al final al mirada de milán sale la segunda vida manos de breaking de artis y esto va a ser tercera torre aunque quiere ir a por más el vortex para atraparlo al anix assassin de ponlo que incluso intentaba salirse con las suyas con ese spike ramas pero es por gusto tercera torre kills en cantidad para el equipo de ichi ya tiene la parte de medio las barracas también empiezan a ceder y el equipo retrocederá para una siguiente pelea mientras ando jaguar muy apartado de de esta zona de defensa quiere terminar lo más rápido posible la manta ya tiene el oro suficiente para este último york mientras los chicos de y ya más alguna ventaja de más de 10k no ya somos 16k de ventaja en el network para el equipo de artis y si ahora el smoke un poquito de desesperación para por lo menos retomar el control de su propio triángulo la verdad que una partida muy fácil 16k de network en 22 minutos no suelta no no da el tap al ring todavía no se rinde no da el verso torcer quincy q está esperando al milagro aquí ponlo uy no hay bkb knife o la tienen no creo que tenga el daño suficiente para matar a uy golpe de la vendetta pero no puede hacer más el equipo de quincy la runa de regeneración y esto puede ser aviso de que quiere buscar algún kill a ver solamente intentar aprovechar al máximo esta runa de regeneración con el bol laning y ahora que está esperando artis y podemos verlo con charlo poner los ítems en pantalla porque ahorita van a smokear se van a juntar para moquear le llega la bkb si no me equivoco con la bkb ya tienen ese ítem de hyron para tomarla encima sin miedo alguno al darcir ojo ya puede ser gracias caperman va la pelea y ahí está se mete de cara la bkb activada por manos de la orquid para asegurar la baja y sabe que está muerto y quiere ir a por otro más el vórtex sobre si si en sí mientras no también aniquilaban a milán hoy buena una bonita jugada para aplaudirle pero no es suficiente para poder voltear de esta partida y es que jaguar incluso utilizando este ovni slash no ha logrado tomar alguna kill la lanza termina siendo mala por mano de nightfall no trae a jaguar hacia sus compañeros el stun doble por manos de la dix assassin pero acá se despedirá con un escudo que le impacta en toda la cara al pobre polo y jaguar también pasará mejor vida y esa vez esa vez que consigue ya la racha de billón godlike y no hay nada más que hacer jaguar acepta esta derrota y el primer juego chilling la primera partida ha sido un turbito de aquellos en ene a y si pone el primer punto a su favor en esta final del lower bracket y